En este TikTok puedes elegir que dure 15, 30 o 60 segundos y luego puedes elegir la velocidad. La velocidad puede ser a velocidad normal porque te sabes muy bien esa canción, porque te sabes muy bien ese texto y lo haces a tiempo. Pero si ves que quieres grabarlo más lento porque no te lo sabes muy bien, pues lo puedes grabar al por tres. Entonces lo grabas en cámara lenta y después ya el TikTok te lo pone a velocidad normal. Y lo que les he hecho ha sido enseñarles a cómo editar haciendo varios cortes. Entonces tú eliges una parte de la canción, grabas, solo te graba esa parte de la canción y vas continuando. Entonces después lo que hay que hacer es lo que están haciendo, probar, 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 probar y que por lo menos salgan de aquí con tres TikTok hechos. Lo que hemos estado es intentando darle herramientas a la juventud de Alcaniz para poder participar en este festival y en próximos festivales de cortometrajes. Y ahora hemos optado por complementarlo con talleres de TikTok, con esta plataforma que hoy en día ya se admite en los espacios de los festivales de cine. De hecho nosotros ahora mismo tenemos un seleccionado con la plataforma TikTok de Argentina. Creo que es una herramienta más divertida, más creativa. Esta la usan todos los adolescentes hoy en día y es muy fácil de usar. La participación estaba entre 12 y 30 años y tenemos un grupo de 7 participantes. Y que bueno, como ves es muy bonito también porque es como un poquito intergeneracional. Hay de distintas edades, pero parecen todos de la misma edad a la hora de ponerse delante de TikTok. Desde la delegación hemos apostado últimamente por incrementar las actividades. Creemos que es muy importante, especialmente ahora saliendo de pandemia, porque desde luego si alguien ha impactado el estar confinado y el estar encerrado y el estar en burbujas es a la infancia y a la juventud. Este año sacaremos muchas actividades que se hacen ahora en el Centro Joven para desplazarnos al exterior y llevar las actividades y los juegos a donde están los niños y las niñas, a la piscina, al aire libre. Ese es el camino que va a seguir ahora mismo en este verano la delegación en la búsqueda de ofrecer las actividades a la juventud. Y bueno, animar a todo el mundo a venir al festival, al cortometrical, que aún quedan toda la semana de cortometrajes. Y también tenemos una sorpresa que hemos lanzado hoy, que Aida Foll y Ana Labordetta se sentarán el sábado por la tarde a las 7 en el teatro para hacer una mesa sobre la serie Madres, que creo que también le gusta mucho a la juventud de España.